La fosfatidilcolina es un fosfolípido que produce un importante neurotransmisor llamado acetilcolina. Desempeña un papel en la memoria, el movimiento y el metabolismo y se utiliza para reducir los depósitos de grasa en el hígado y debajo de la piel. El químico natural está presente en los huevos, la carne roja, las nueces y los granos enteros. También se puede tomar en forma de suplemento. Se utiliza para combatir la pérdida de memoria, reducir los depósitos de grasa y apoyar la salud metabólica. Aunque los términos lecitina y fosfatidilcolina a menudo se usan indistintamente, la fosfatidilcolina en realidad está compuesta de lecitina, pero son dos cosas diferentes. La lecitina se aísla de los alimentos, como la lecitina de soya, y se usa como aditivo porque funciona como emulsionante. La lecitina contiene dos tipos de fosfolípidos, fosfatidilcerina y fosfatidilcolina. Estos dos componentes son esenciales para las membranas biológicas. Trabajan para reemplazar las membranas celulares dañadas y restaurar su estructura y función. El cuerpo usa fosfatidilcolina para producir acetilcolina, una sustancia química del cerebro que juega un papel importante en el sistema nervioso autónomo para regular la frecuencia cardíaca, la dilatación de los vasos sanguíneos, las secreciones corporales y más. La acetilcolina se ha utilizado en tratamientos para problemas cognitivos, incluida la enfermedad de Alzheimer, el trastorno maníaco depresivo y la ansiedad. También se ha investigado la capacidad de la fosfatidilcolina para descomponer las grasas. Eso explica por qué a veces se inyecta debajo de la piel para tratar tumores grasos no cancerosos y cómo, agente cosmético para disolver la grasa, aunque la evidencia sobre esto último es limitada. Los beneficios de la fosfatidilcolina provienen de su función como fosfolípido que puede descomponerlos, depósitos de grasa y como sustancia química que estimula un neurotransmisor relacionado con la memoria. Un estudio en animales publicado en el Journal of Nutrition examinó los efectos de la administración de fosfatidilcolina en ratones con demencia y baja concentración de acetilcolina. Los investigadores encontraron que la administración de fosfatidilcolina mejoró la memoria y, en general, aumentó los niveles de colina y acetilcolina en el cerebro hasta o por encima de los niveles de los ratones, normales de control. En un estudio publicado en Neurobiology of Agine, los investigadores encontraron que los niveles de fosfatidilcolina eran significativamente más bajos en pacientes con enfermedad de Alzheimer, lo que se suma a la evidencia de que juega un papel importante en la patología de la enfermedad. La fosfatidilcolina y la fosfatidilcolina son los fosfolípidos más abundantes, que juegan un papel importante en la regulación de los lípidos, las lipoproteínas y el metabolismo energético de todo el cuerpo. Los niveles bajos de fosfatidilcolina en los tejidos pueden influir en el metabolismo energético y sean relacionado con la progresión de la enfermedad. Los niveles bajos de fosfatidilcolina y fosfatidilcerina están asociados con trastornos metabólicos, como la aterosclerosis, la resistencia a la insulina y la obesidad. La fosfatidilcolina es conocida por su capacidad para reducir potencialmente los depósitos de grasa y CA, demostrado que reduce los niveles de lípidos hepáticos en ratones alimentados con una dieta rica en grasas. Este estudio respalda la idea de que la fosfatidilcolina dietética puede ayudar a combatir la enfermedad del hígado graso no alcohólico, pero se necesitan más estudios en humanos para confirmar este beneficio potencial de la fosfatidilcolina. La investigación preliminar sugiere que la fosfatidilcolina puede ser útil para reducir los depósitos de grasa en el mentón, el cuello, los muslos y el abdomen. La investigación publicada en Ecstatic Plastic Surgery sugiere que cuando se aplicaron inyecciones de fosfatidilcolina a 50 pacientes para reducir los depósitos de grasa superficiales, se produjo una clara mejora en todos los casos. El tratamiento con fosfatidilcolina también marcó una reducción del depósito de grasa sin recurrencia durante un periodo de seguimiento de dos años y sin aumento de peso. La fosfatidilcolina puede ayudar a proteger la pared del intestino grueso y aliviar los síntomas relacionados con la colitis ulcerosa, una enfermedad inflamatoria del intestino. Las investigaciones indican que los pacientes con colitis ulcerosa tienen un contenido reducido de fosfatidilcolina y la adición de fosfatidilcolina a la mucosidad del colon ayuda a aliviar la actividad inflamatoria. Hay varios otros beneficios potenciales de la fosfatidilcolina que no se han investigado a fondo en humanos. Estos incluyen la capacidad de la fosfatidilcolina para disolver los cálculos biliares de colesterol, reducir la ansiedad, aliviar los síntomas del síndrome premenstrual, combatir el acné y aliviar el eczema. La fosfatidilcolina se administra de varias formas, incluidas las siguientes. La boca. Los suplementos de fosfatidilcolina están disponibles en forma de cápsulas y tabletas. No existe una dosis estándar recomendada, pero parece seguro tomar hasta 30 gramos por día durante 6 semanas o hasta 6 gramos por día durante 2 años. Una dosis comúnmente recomendada es de 840 miligramos hasta 2 veces al día. La inyección. Un profesional capacitado puede administrar inyecciones de fosfatidilcolina debajo de la piel. Las dosis deben separarse entre 2 y 4 semanas. La forma tópica. La fosfatidilcolina se aplica a la piel para reducir la inflamación, el acné y más. Está disponible en forma de suero, ungüento y aceite. Lea las instrucciones de la etiqueta para un uso adecuado. Puede obtener fosfatidilcolina de forma natural en las fuentes de alimentos, que es la mejor manera de mantener niveles saludables. El fosfolípido se encuentra en carnes rojas, huevos, nueces, semillas y cereales integrales. Tomar suplementos de fosfatidilcolina puede causar malestar estomacal, diarrea o sudoración excesiva. Los efectos secundarios de la inyección pueden incluir irritación, enrojecimiento, ardor, dolor y picazón en el lugar de la inyección. Es posible que las inyecciones de fosfatidilcolina conviertan tumores grasos no cancerosos en fibrosos, lo que requeriría la estirpación quirúrgica del tumor. Los suplementos de fosfatidilcolina no deben tomarse con un inhibidor de HE, a menos que se haga bajo la supervisión de un médico. Tomar el suplemento y el medicamento juntos puede causar debilidad muscular, dificultad para respirar, ritmo cardíaco reducido y convulsiones. La fosfatidilcolina no debe tomarse con medicamentos para la enfermedad de Alzheimer a menos que lo recomiende, su proveedor de atención médica. Muchas gracias por escucharme. Como siempre le deseo mucha salud, felicidad y que tenga un excelente día.